Fui a ver a Sloan porque teníamos que hablar. Si no afrontamos la situación, esto podría estropear nuestra amistad. Podría estropearlo todo. ¿Qué? ¿Vas a seguir evitándome durante el resto de tu vida? Puedo intentarlo. Sloan, tenemos que hablar. Siéntate. ¡Por favor! Intenté posponerlo todo lo que pude, pero... La Troi tenía razón. No podía evitarlo para siempre. Mira, si quieres salir con Amy, me parece bien. No tenemos por qué hablar de ello. Tenemos que hablar de ello en algún momento. Ya sé cómo va a ser esta conversación. Me dirás que solo te gusto como amiga. Que llevamos toda la vida siendo mejores amigos y que salir juntos solo estropearía las cosas. Dejaremos de quedar, nos separaremos y dejaremos de ser mejores amigos. Seremos como dos desconocidos. Prefiero no entrar en eso. Quiero que las cosas estén bien entre la Troi y yo, pero... Mis sentimientos se están interponiendo y... Me da miedo que siempre lo hagan.